SACER DJ Perdón, me coge otro avión Aquí no vuelvo, yo quiero otra vez ser yo Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo, baby, tocar ese gato Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualidad que tú Uh, 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 uh Esto es pa' que te mortifique Que me astique, traque, 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 mastique Yo contigo ya no regreso A mí que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres cuando lloran Las mujeres pasturan Tiene nombre de persona buena Cada lente no es como suena Cada lente no es como suena Cada lente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualidad que tú Uh, 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 uh ¡Suscríbete! 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 El día no te hagas Y me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Yes, all we care about is on party Keeping them good vibes, good vibes in here No Fear that high, fear that high Everyone up in the club is down with this rock game Yeah, yeah Quiero que te pruebas con el sonido del ritmo Quiero que te pruebas con el sonido del ritmo Quiero que te pruebas con el sonido del ritmo ¡Suscríbete! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 SADER DJ